¡Hola chicos! Estamos en otro vídeo más de juegos de navegador con The Symfony. ¡Hola! Juegos gratis de navegador. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Y hoy, ya sé que me habíais pedido muchos otros juegos, pero mientras estaba mirando uno que habían pedido que era algo de gato, he visto este y digo, tengo que hacer este porque me recuerda al robot ese que era de unicornio. El de unicornio, es que es igual. Es igual, no, yo también el personaje y ya no... Pero es que te pega más. Sí, pero es que, por ejemplo, el otro me da cosas jugarlo porque cada vez que mueres aparece la cabeza cortada del dinosaurio, del unicornio. Entonces es como, no quiero jugar a algo que le corta la cabeza a un unicornio. Entonces, me parece más mono este. Sí, además ya los chicos lo conocerán seguro porque tiene una vicia de los juegos estos de navegador que no es ni medio normal, vamos. Y si alguno me lo ha puesto por los comentarios y no os lo he dicho, lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, lo he traído, ¿no? Ah, pues vamos a darle, ¿no? ¿Quién yo primero? Vamos, te explico un poquito, ¿vale? ¿Cómo va? No, en este caso tienes tres deseos. Sí, igual que en el otro. Ah, ¿sí? Claro, son tres rondas por cada partida. Al otro no juego porque le cortan la cabeza. Ah, y te quedaste con lo de le corta la cabeza. Sí, me quedé con lo de corta la cabeza. Pues dale, dale al play. Tienes que hacer clic, ¿cómo le voy a dar? Y quítame el ratón de en medio, ¿eh? Vale, la Z para saltar. Tengo doble salto. Y la X para el ataque. Para el ataque. Que es la estampida, ¿no? Sí. Vamos ahí. Ay, cómo mola, chaval. Es que en este queda como más gracioso. Sí, la verdad es que sí. Debo admitirlo. ¡Ah! ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¿Qué me vas a pillar ahí como si nada? Va al mejor de tres, ¿eh? Vale. Pues al mejor de tres. Vale, lo que vamos a hacer es, en la primera partida, ¿no? En esta primera partida, el que gane, pues se gana un punto. Vale. Ok. Pues este volumen igual lo escuché muy flojo porque la musiquita está tan chula que tiene. No sabemos si tiene cópico. No, no sabemos no. Tiene cópico. ¿Tiene cópico? Sí, claro, es de un grupo súper viejo uno. La pondré un poquito bajita. Vamos ahí. La pota la leal, ¿eh? Que se nos da cópico. Uy, casi. Vamos ahí. No sé por qué te pongo este tipo de juego. Si sé que me vas a ganar. ¡Ay, mira! Sale con cara de... ¡Oh, oh! Aquí no sale con la cara muerta. Se suman los puntos, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, se suman. Vale, vale, vale. Este juego lo conocí yo. Hace tiempo. ¡Uf! Pero tiempo y tiempo, ¿sabes? Me lo enseñaste cuando estábamos viviendo juntos y yo que no quería jugar porque le cortamos en la cabeza. Cuando estábamos viviendo juntos hay algún momento en el que no hayamos vivido juntos. ¡Madre mía! Me ha hecho gracia eso, ¿sabes? Hace demasiado tiempo. Es que como si fuera ayer. Sí, ¿no? Casi me como esa. ¡Uy, uy, uy! ¡Pero! Es que la música mola un huevo. ¡Qué fin es! Mola un montón este juego. Y la música parece que la se la han hecho para el juego, ¿eh? Porque es perfecta, vamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué poco te faltaba ahí! ¡Jope, lleva ahí! ¡Vas a llegar a los 10 mil! ¡No! ¡Ha pasado a los 10 mil! ¡¿Eh?! ¡Qué mentiración! No, no, has caído en la piedra. ¿Y explota? ¿Es que tiene unas minas escondidas o algo? Sí, no ves que los colores estos son realidad. ¡Ay, mira! Con este si o dejas pulsado como que planea. ¡Sí! ¡Ay, qué guay! Eso creo que no tenía el... Es que el otro no tiene alas. ¡Ya, ya lo sé! ¡Este sí! ¡Es como mola! ¡Oh, qué guay! ¡Eso le mola! ¡Eso puede venir muy, muy bien! ¡Te voy a ganar, eh! ¡Yo no digo nada! ¡Ya lo sé! ¡De qué no sé! ¡De vez en cuanto pinta! ¡Oh, oh! ¡He pinchado! ¡Por vinilón! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ahora 24.700... Bueno, se va a quedar ahí high score, o sea que... Sí, sí, por eso. ¿Vale? Vale, a ver. Dale duro. Dale duro. A Z. Mis tres deseos, por favor. Venga, ¿cuál es el primero? Bueno, no se dicen que si no no se cumplen. ¿No se cumplen? ¡Ja, ja, ja! Te voy a ganar la partida. ¿Sabes que lo tienes que dejar pasar? ¡Mira, no saben ni cómo has hecho eso! ¡Pro player, chaval! ¡Venga! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Entonces estaba practicando así o algo. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ya van tres veces! ¡Combo breaker! ¡Oh! ¡Se te va a ser por saltar! ¡Joder, chaval! Oye, ¿se merece un like, eh? ¡Joder, uno! ¿Y por qué no se pueden dar más de uno? ¿O qué si no? ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¿Qué más está ahí? Eso, las estrellitas quedan juntas, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eh, el delfincico! ¡Del amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que abrir este juego más que lo que es, eh! ¡Pero mola un montón! ¡Mola un montón! ¡No, no, no! ¡Está muy guay! ¡Joder, la hora que le habré estallado al juego de unicornio a narices! ¡Vamos! No tantas como en Nanaka Crash ¡Jajaja! ¡Pero! ¡Han tenido las suyas también! ¡De hecho, el juego este es tan conocido! ¡No! ¡Hala! ¡La vía, la va a saltar! ¡Oh! ¡Gan a tu! O sea, que va llenando yo por ahora, ¿no? ¡Va llenando 1-0! Vale, pues vamos a la siguiente ronda ¡Sí, la siguiente ronda! ¡Chachachan! Pues el juego este del Trias Que hay ahora mismo El Trias Evolutio y todas estas cosas Pues se sale de un juego Flash Bueno, Flash Java Que había antiguamente, ¿entendés? De los primeros que salieron Y que era de eso De hacer Trias De aguantar ahí la moto y demás Y de ahí salió el juego Para que tú veas ¡Madre mía! ¡Has descubierto el Mega Combo! No, he descubierto el planeo Que es la clave Madre mía, madre mía ¡Qué mal voy! ¿A quién se le ocurre? Ponemos este juego Si hay otro juego Que me podías haber puesto Wons ¡Oh! Si me ponés otro Wons encima ya Lo petas Lo quiero buscar Pero no lo encuentro Si algún chico ¿Sabes dónde Lo puedo encontrar? ¡Por favor! Dejale en los comentarios ¡19.000! ¡19.000! Que ya los veinte ¡Joder! Que iba todo powerful Iba todo powerful El Wons no lo puedo encontrar Es que eso no creo Que esté para navegador ¿Eh? Antes había una especie De Wons Y antes Hace mucho, mucho, mucho Pero no mucho tiempo Mucho, mucho, mucho Los tipos dinosaurios Sí, algo así Había un juego En Ozu Games ¿Ozu Games? Ozu Games Ozu Games ¿Mata Fuck? Esto es tan viejo Que ni me acuerdo Es que ya Buscas tu Ozu Games Y ya no existe ¿Vale? Yo es que siempre he jugado En minijuegos Bueno pues En Ozu Games Antiguamente Había un juego De tanques Y ya era destruir Un tanque A destruir un tanque A otro ¿Un tanque a otro? Sí, sí, sí Como el Wons Con tanques Ah, el Sí, es que el original Del Worm Digamos Era un juego Con tanques Y molaba un montón Pero ahora Ozu Se ha vuelto un chat ¿Ozu? ¿En serio? O sea Una página de chats Pero eso existe todavía Lo de los chats La gente sabe que existe Hype Esas cosas Pues si la gente Ya chatea en Facebook No, no chatean chat Eso que es de chat Madre mía Bueno Y luego están también Algunos que otros juegos En Yahoo En Yahoo Games Ajá Pero claro Todas las cosas Que juego yo antes Ahora ya no están Entonces Encontrarlas es como No No encuentro mis juegos Favoritos Uy ¿Vas a dejar de conseguir puntos? No Si no consigo 20.000 Lloro Uy, 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 uy Uy, ay ¿Qué pero qué eres? Madre mía Dime que me he llegado A los 20.000 Si no lloro 12.000 13.000 ¡No! Dios Se me ha pillado todo desprevenido Bueno No, 40.000 Y 60.000 Nada A lo tuyo Ya lo mío Venga A perder ¿Qué se dice? A la mis tres deseos Esto es lo que pasa Cuando de sinfony gana Claro Que me pongo contentillo Se pone contento Pedante ¡Hala! Yo no soy pedante Soy cansino Es cansino Y te lo recuerda Pero se lo me pongo así Como te gano a ti Sí, sí Solo cuando me gananme Porque me gusta vacilarte Igual que tú también me vacilas a mí cuando tienes la razón Que soy el 99% de las veces Sí, el 99,9 periodo ¿Sabes? Es como mucho Poquísimas veces te llevo la razón ¡Uy! Que iba a romper el bloque Y lo atravieso o algo Iba a atravesarlo Muchos chicos nos preguntan Que por qué jugamos así en Versus Y por qué nos odiamos tanto Que no nos odiamos Pero esto Cuando tengáis novia de verdad Lo entenderéis Y dicen que me tratas mal Y con novia de verdad me refiero A la novia que no os dure un año Un mes De cosas así Si no vamos ¿Sabes? Novia que os dure Mucho Mucho Y por mucho son más de casi 10 años ¿Eh? Claro Entonces lo entenderéis Que las parejas no son como os ponen en las pelis Ni en el cine Ni en las series Ay hola cariño Amor mío No Esa es como No me eche las culpas a mi Que yo también estoy hablando contigo Mientras estoy jugando mis super partidos De casi 20.000 puntos Pero cuando yo hablo Yo le doy cosas así tan moñas Digo cuando juego Pero si te digo cosas moñas Potencia la Esto del juego Va más rápido y todo ¿Sabes? Mimi Quieres echar una última Aunque sea por diversión Por diversión va Venga a ver si me consigo 20.000 ¿No? Estás picado eh Quiero mis 20.000 Porque lo máximo que me hizo una vez fue 30 La corona es suya Pero bueno Vamos a jugar una más Esta es bonus Bonus clip Es que lo máximo que me hizo Lo único que me hizo una vez fue Fue 30.000 Y quiero 30.000 O por lo menos 20 Pero de una sola tirada De una sola claro What? Vamos, vamos Vale, pero ahora no vamos mal He creado un monstruo, chicos No, que va, hombre El monstruo ya estaba creado de antes Tú no tienes la culpa Me pasa que antes me ha salido el pedrolo ese Y en medio de la nada Y no lo he visto venir Pues eso mismo me ha pasado a mí Vamos ahí Cuidado, cuidado 13.000 eh 14 Vamos 16 17 Esta vez no me la cuelas Venga ¡Venga! ¡Vete! ¡Esta vez no me la cuelas! Y esta tampoco ¡Uno! ¡Veinticuidados! ¡Woo! ¡No! Le da antes de tiempo ahí 23.000 Venga tú No, tú, tú, tú Yo las tres vidas Venga, vale, vale Bueno, los tres deseos El último deseo para mí El último deseo Venga Sí Eso será muy macabro Es como mi Tu último deseo es mío Vamos ahí ¿Qué le ento a esto ahora, joder? El tibato volado ahí de De la velocidad que pilla Y ahora O sea, está aburrido Como no quiero rápido, hombre ¡Woo! De caña, de la buena Me encanta ver personajes volar Ahí es mola cuando va rápido Porque la música te motiva, mogollón ¡Oh! ¿Has visto que la estrella se ha torcido y todo? ¡Hala, dale! ¡Hace tacones! Mi último deseo Estás al lado ¡Ay, ay, ay! Y mi último deseo es Que los chicos Sí Den muchos, muchos, muchos likes más ¿Para qué? ¿Para ponerte contentilla? ¡Claro! Pero te habré ganado igual, lo sabes, ¿no? Da igual Pero me he hecho un 20.000 Eso se merece un chorro likes Bueno, me he hecho un 20 y pico mil Y que nos dejen sus puntuaciones En los comentarios del vídeo En los comentarios O una capturita en Twitter o en Facebook O algo de eso Eso molaría, ¿eh? ¡Oh! ¡Cómo se ha esquivado el ProGamer! ¡No! Mira Esta es la cara que se te ha quedado Así como Oye, pero mira Entre los dos juntos Muchos tienen tres mil, ¿eh? Está bien Bueno, chicos Si os ha gustado Darle un like más Y recordad dejar vuestros juegos favoritos En los hashtags Que aparecen por pantalla Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!